Hola amigos, es un placer estar de nuevo con vosotros. En el día de hoy, nos vamos a dar una vuelta por Irlanda del Norte. En Belfast, tiene su sede el Glentoran Football Club, uno de los clubes históricos, de la capital de Irlanda del Norte. El Glentoran fue fundado en 1882, y disputa sus partidos como local, en el Estadio de Oval, situado en el este de Belfast. Cuenta con una capacidad para albergar 15.000 personas. Glentoran utilizó por primera vez el Estadio de Oval en 1892. En 1941, el estadio fue bombardeado por los alemanes. Fue reconstruido en 1948, con la ayuda de otros clubes, como Distilleri y Crusaders. El equipo ha ganado la Liga de Irlanda del Norte 23 veces, ubicándose en el segundo club, con más títulos de ligas, por detrás del infil. Sin embargo, llevan 10 años, sin ganar una liga, desde la última que le hicieron en 2009. Es también el segundo equipo, que más copas de Irlanda del Norte ha ganado, con un total de 22 títulos. De esos títulos, destacar que de 1985 a 1988, ganaron cuatro copas de forma consecutiva. La final de la Copa de Irlanda de 1985, entre los dos grandes vio otro incidente famoso. Los partidarios de Glentoran trajeron un gallo, el emblema del club, al partido, y un cerdo, pintado en color azul real, el color de los rivales del infil. Los dos animales se mantuvieron al margen durante la duración del partido. Los fanáticos de Glentoran también trajeron un gallo a la final de la Copa de Irlanda de 2006, también se mantuvieron al margen por el tiempo que duró, Glentoran perdió por 1 a 2, terminando así su récord de posguerra ante el infil en las finales de la Copa de Irlanda. Esta racha de cinco victorias sobre el infil en las finales de la posguerra, que comenzaron en 1966, continuó hasta la derrota de Glentoran en la final de 2006. La temporada 2002 a 0-3, fue una de las más exitosas del club. De los cuatro posibles trofeos, Glentoran ganó tres, llegándose la Liga, la Copa de la Liga, y el contado de Antrimsjel, pero cayó la final de la Copa 0-1 ante el Coleraine. A esto hay que sumar, siete copas de la Liga de Irlanda del Norte, siendo la última lograda en 2010. Y por último, ganaron el escudo Antrim del condado en 27 ocasiones. Los colores tradicionales del Glentoran son el verde, rojo y negro. El club está hermandado con el club estadounidense del Detroit City Football Club, de la National Premier Soccer League. El mayor rival del Glentoran, es el infil y son considerados como los Belfast's Victwo, los dos grandes de Belfast, ya que tradicionalmente han dominado el fútbol local en Irlanda del Norte, desde la desaparición del Belfast Celtic. Los dos juegan cada año, el Clásico de la Liga en el Boxing Day, y suele atraer a la mayor asistencia de la temporada en la Liga norirlandesa. El Glentoran tiene otras rivalidades menores, con otros dos de los clubes del norte de Belfast, como son el Crusaders y el Clifton Ville, así como con el Portadaun. En 1914, Glentoran ganó la Copa de Viena, convirtiéndose en el primer equipo de Irlanda en ganar un trofeo europeo, aunque como esta competición se llevó a cabo varias décadas antes de la formación de la UEFA, no se reconoce como tal. El genial jugador Schorstress, seguía al Glentoran con su abuelo en su juventud, pero fue rechazado por el club por ser demasiado pequeño y ligero. Sin embargo, su mejor aparición que hizo para Glentoran, fue en el partido del centenario del club ante el Manchester United. A lo largo de los años, el Glentoran ha sido un asiduo participante en competiciones europeas. Sin embargo, nunca pasó más allá de las rondas de clasificación, excepto en una ocasión. En 1973 a 74 en la Recopa de Europa, llegaron hasta los cuartos de final, después de eliminar a un equipo rumano, y al Brandenbergen de Noruega. En cuartos ya no pudieron superar al gran equipo que era por entonces, el Borussia Möncheng y el Vach alemán. El mejor momento de Glentoran en competiciones internacionales, llegó en un encuentro de la Copa de Europa, con el Benfica de Lisboa en 1967. El Benfica no fue capaz de vencer al Glentoran en ambos partidos, empatando a uno en Belfast, y con un empat a cero en Lisboa. Benfica avanzó a la siguiente ronda, por los goles marcados en campo visitante. Glentoran fue el primer equipo en perder bajo esta regla, y el primer equipo al que no le marca gol el Benfica jugando en casa. El club mantiene en la localidad de Sunyani, en el país africano de Ghana, una organización benfica, que entre otras actividades, fomenta la formación de los jóvenes, para alejarlos de la calle y delincuencia. A los aficionados del fútbol español, les será conocido el jugador gallego Nacho Novo. Ex del Sporting de Gijón, Huesca, y Glasgow Rangers, entre otros. En 2017 se retiró del fútbol profesional, después de estar una temporada jugando en el Glentoran de Belfast. Y esto es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.